Aéa 早年农耕时代的老祖先 从大自然的风雨雷电 花草石木 从与鸟兽的生态活动 形态变化中去推测四时节气 并依据长期堆叠出的碎石记忆 作为农耕的参考 现代人类的时序 来自于气温 气压 风向 风速等 高科技的气象观测数据 海拔3850公尺的玉山气象站 高耸云端地守候着台湾的风云幻化 50多年来 它第一次有了自己的身份证 气象台练习生 FORO 各位同ag 谢谢 明镜� аков hey En el año pasado, 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 Aquí contains la biblia, con el placer, se va a ir la biblia. La biblia es la biblia, el nombre se va a la biblia. T'es una biblia, no se va a la discusión. Esto es el señor Havana, yo soy un favorito. Bien, bien bien, yo soy yo. También les digo, yo no lloro, yo estoy muy興奮. Yo tomo hermana. No se vio tan bien, yo no sé si yo. Pues, lo que está sucediendo. estudiando Gracias, 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 gracias. En el año pasado, 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 y el año pasado, en el año pasado, y en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, y el año pasado, en 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 el año pasado, el año pasado, y en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, y en el año pasado, y Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. 這邊2,600,我們先走到3,400,800公里,距離8.5公里. 8.5公里的距離,聽來窈條,但相較於新中橫公路未開早前, 鄧玉山遠比今天的行程,來得艱苦且輾轉不變. 這條通往玉山主峰和北峰氣象站的山道, 是過去六年來,石大峽任職於氣象站時的上下班之路。 對於這樣一條長距離,高落差,又必須有著堅韌耐力和矯健矯程的山路, 我們是抱著介慎敬畏的心情,一步步踏出。 即使山路難行,但循著眼角的漁光, 總能感受來自於前方大峽家族身負重擔的穩重身影。 離開氣象站後的大峽,重出江湖, 帶我們再走一趟全台灣最長的上班路。 清朝玉永河為積雪銀白如玉的玉山取名, 而肚皮集中叫它雪山, 鄒族人稱它為巴通關, 外國人叫它摩里森, 日本人則說它是日本的新高山。 現在,玉山是台灣人永遠的山。 現在與此每天都在牽連通關, 居然有點無所謂 seekers。 某間居然願意叫它在某間居然口的判斷。 好,我們會看到? en el borde de cada 10 millones de años en la perilla y el coche en el borde de los jones en el borde de los jones y en el escapié y sumir ungunta que está en el mismo lugar y luego está en la poeta en el 2002 cuando una película seCoche Seguir ¡No! Así que me dejo a la de tuyo. Así que también es un buen sentido. ¿De acuerdo? ¡No! 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 No es fácil de entender, así que se va a causar. Cuando escucha la gente se va a causar, la gente se va a causar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El micrófono puede ser más fácil. Yo creo que es el primer lugar que me gustó, y 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 me gustó. La iglesia de la iglesia y un millón de los dos años de dos de año lugar y un millón y el millón y un millón de los centígros y todos los centígros de trèsữa los que las personas se moran son lasinas en las tierras y las llegas los剂 y los hayas y la tierra y las herramientas son los que generaban en el mundo del mundo en los que generan en el mundo con el millón por la tierra que se les danza y sirva, por qué se muestran, que se muestran el poder del mundo. Action. Bueno, ya hemos visto la música de la música. La música es una película de la música. No sé si es una película. La música es una película de la música. Especialmente. 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 Unos milagros. Es un pequeño parque. Es una parque de dos milagros. Hay una barra de dos milagros. Es un hay 600. También hay 600. 600. Es un alto. Es un alto. ¿Tienes un año? Estos son 3,7 km更远 No puedo Si puedo En el día de la ciudad Dejando peces de un lado Estaba en el camino En el camino que se viera La ciudad de suerte En el país del monte de tierra En el mundo mundial En el país de los países Y el котier de la ciudad En la ciudad caída Seguridad en la ciudad Alcina de la ciudad Los ejemplos de la ciudad se han perdido. En el caso de la ciudad, el lugar es el lugar de la ciudad de la ciudad. El lugar es el lugar de la ciudad. En el lugar de la ciudad, En fin de semana se veía muy bien, se veía 2 minutos. Aquí hay una gráfica que se veía muy bien. Vamos a hacer 2.7, y vamos a hacer 5.8. Estoy muy contento, porque mi cerebro ha empezado a respirar, y ahora no hay nada. Hay que probar. Quiero decirle que se feta en el lugar. Y eso sería muy fácil de hacer. ¿Puedo hacer un buen buen día? No. No, no. Aquí está bien. Tenemos que ver a la primeraRA. Se en el momento de la segunda parte del sensor de la izquierda. La izquierda es el del cima de la izquierda de la izquierda. La izquierda de la izquierda es el punto de la izquierda. La izquierda es la izquierda de la izquierda. 1926. La izquierda de la izquierda de la izquierda. La izquierda de la izquierda de la izquierda. en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Papá! Gracias. Endrámos en la forma de recorrer ¿Están en recorrer? Sí, en recorrermos. En el principio, más allá de las historias de東の y en el otro, más allá del tercero, fue hinchado mientras me quedó en recorrer de esto. Entonces, estas te ozano solo por el carlón, ¿no? ¿no? Y usted paga qué ha sido, todo lo que ha llevado, y usted paga este tiempo, a este tiempo, que el tiempo es lo que se le desh ¿Cómo está la edición? ¿Qué es cómo se ha hecho? ¿4 años? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Le óptimo? Ya está, ya está, ya está. ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.